Hola a todos desde ACODAB, soy Juan Molina. Hoy es 2 de octubre de 2021. Cuestación de 3.500 euros para evitar la prisión del juez en presencia. Atención, SOS. Solicitando apoyo para el juez Fernando Presencia. Objetivo. Evitar la entrada en prisión del juez represaliado Fernando Presencia. Para lo cual precisamos recabar 3.500 euros antes del día 9 de octubre de 2021. La represalia fue la recompensa por haber sacado a la luz la dación en pago. El hacer el bien y el evitar el mal es misión de todos. Apelamos el despertar de nuestro más íntimo sentido de la justicia. Es todo por hoy amigos. Mañana daremos más información sobre lo recaudado. Gracias. 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 Gracias.